En esta fecha que tenemos la restricción para no usar el 24, 25, 31 y 1 de enero los vehículos particulares. Adelante, Gunter. ¿Qué tal, Verónica? Federico, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, mañana hay restricciones a nivel nacional que tienen que ver con el tránsito. La Policía Nacional va a estar vigilando estas recomendaciones que va a hacer, obviamente, el Estado, que ya las han puesto en vigencia. ¿Qué va a pasar mañana en Lima? Recuerden que esta norma es a nivel nacional, ¿no es cierto?, de las restricciones. Pero en Lima, ¿cómo nos vamos a movilizar? Aquellos que tienen que salir a trabajar, que tienen que llevar, cómo se mueven. También estamos con el coronel Martín Araujo, quien es jefe de tránsito de la Policía Nacional. Coronel, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo va a ser la movilización mañana de los ciudadanos que tengan que ir a trabajar o que tengan que moverse por alguna razón? Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia. Siempre llevándoles un saludo a nombre de la Policía Nacional del Perú, que estas fiestas navideñas sean de pras, de prosperidad y amor. Bueno, las restricciones que ha dado el actual gobierno se va a plasmar con los operativos vigentes. Tenemos una inmovilización de vehículos particulares, que en este caso la Policía de Tránsito va a controlar en diferentes puntos tácticos que ha dispuesto nuestro comandante general. La restricción es para que la ciudadanía no salga en vehículo particular a la calle. Para ello también el gobierno ha pensado y ha autorizado a los vehículos de transporte público formal para que puedan salir y brindar este servicio. Estamos hablando del vehículo de transporte público, en este caso el vehículo de transporte metropolitano ya dispuso su desplazamiento de 5 de la mañana a 23 horas. Tenemos también el uso de los taxis. Los taxis van a salir a brindar este servicio. Pero ojo, la recomendación va a que las personas utilicen los taxis autorizados por la ATO, porque no vamos a permitir tampoco la informalidad. ¿Cómo va a ser la policía para controlar a los taxistas? Por ejemplo, mañana ese día ya 24 la gente va a salir a recursearse también para comprar algo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo un letrerito de taxi en mi carro y salgo a trabajar? En los puntos tácticos que ha dispuesto nuestro comando o va tomando la policía para el control, así como toda la Policía Nacional de la Región Policial Lima, se van a efectuar los controles. Vale decir que al intervenir un vehículo taxi, vamos a entrar nosotros al aplicativo que tiene la Policía Nacional para verificar si está autorizado o no. En caso del vehículo no esté autorizado, en primer lugar se le va a poner la infracción M41, que ustedes saben tiene un costo de 6.400 soles. Accesorio a esto, vamos a tener que requisar lo que indica la norma, es retener la licencia de conducir y la tarjeta de propiedad. Perfecto. Ahora, este aplicativo que tiene la policía está, digamos, con los datos que está en ATO. Así es. Nosotros, a la duda que tenemos sobre la autorización que pueda mostrar algún vehículo taxi, nosotros entramos al aplicativo y verificamos en sitio. Tiene que estar registrado el vehículo en la ATO para que pueda brindar este tipo de servicio. ¿Cómo hacemos con los vehículos? Precisamente hablábamos con Verónica y Federico, hace un instante estamos comentando sobre los colectivos, estos piratas, taxi colectivos. Está totalmente prohibido la circulación de estos vehículos piratas, digamos. Acá va la invocación nuevamente a la ciudadanía. Los vehículos que van a transitar son los vehículos formales. No aborde usted un vehículo informal, porque le está dando a usted la posibilidad de que sea asaltado en ese vehículo. Se está viendo en estos días de que las personas utilizan como medio de transporte algunos vehículos piratas pseudo colectivos. Perfecto. Ahora, compañeros, ¿por dónde nos movilizamos? Vía expresa, ¿no es cierto? Desde Chorrillos hasta Lóbalo Grau. Es una vía que siempre se usa. ¿Esto va a estar cerrado? ¿Qué va a pasar con la Costa Verde? Los días 24, 25, 31 y primero van a estar cerradas las troncales principales alimentadoras de nuestra gran ciudad. ¿Qué son? ¿Qué son? La vía expresa, vía expresa Javier Prado, la Costa Verde. Para eso tenemos nosotros rutas alternas. Esto lo hacemos con la finalidad de que la población también tenga facilidades para poder desplazarse. Las rutas alternas van a servir para poder desplazarse de un lugar a otro, siempre con la recomendación del caso. Respeta el aforo también en los vehículos de transporte público. Perfecto. Mañana, por ejemplo, si alguien sale a trabajar y toma un taxi y le dice, me lleva a Javier Prado, ¿va a poder entrar Javier Prado? No. No. El día de mañana, le vuelvo a indicar, y los días festivos, 24, 25, 31 y primero, esas vías van a estar cerradas. ¿Todo era la Javier Prado? Desde... En lo que se especifica lo que es la vía expresa. Perfecto. La vieja. Abajo. Desde lo que es Javier Prado hasta el Lobo a los Quiñones. Como era antes, ¿no? Se cerraban las fiestas. Como era hace algunos meses. El domingo. Como era antes. Los domingos, por ejemplo. Claro. Que cierran el vía. La idea es, como le digo, que haya un mejor control. La idea es que se pueda hacer el control respectivo para también que se respete el aforo. Y que estas fiestas navideñas sean una fiesta de paz. ¿La Costa Verde? La Costa Verde está restringida. ¿Por qué? Porque tenemos también una... dentro de la autorización, la resolución que ha sacado el gobierno, está prohibido el uso de la playa. Pero la Costa Verde está destinada para la recreación ahora, ustedes hemos podido ver, de lo que ciclistas, de lo que niños pueden salir, ¿no? Pero la Costa Verde va a estar cerrada también. Claro. ¿Y cómo quedan los autos particulares, los permisos? ¿Cómo se gestionan? ¿Quiénes pueden circular estos días de restricción? ¿Cómo se gestionan los permisos? ¿Quiénes pueden circular? ¿En época de restricción? En época de restricción, nuevamente, creo que lo dijo Federico, volvemos a los servicios esenciales. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, personal de prensa, personal que está con los servicios esenciales, que es lo que es reparto de medicamentos, personal de salud, y así como personal que distribuye alimentos, van a poder salir esos días, porque ese es un sistema que no puede parar. Claro. Obvio. Pero tienen que sacar un permiso, ¿no es cierto? Tienen que sacar un permiso. Así es. El pase de circulación de antes, ¿no es cierto? Exactamente, pueden ingresar al link de la Policía Nacional del Perú, y saca usted su autorización, como estaba dispuesto ya anteriormente. Claro, y las personas que ya tuvieron durante la pandemia este pase, lo único que tienen que hacer es renovar el pase, y ahí le va a salir en una sola renovación el pase laboral y el pase vehicular, si es que lo inscrito. Son dos autorizaciones, vehicular y laboral. Así es, de repente alguna persona, nuevamente también, que no haya estado ejerciendo este servicio, de repente no ha tenido anteriormente, pero también puede ingresar al link y puede sacar este pase laboral. ¿Es necesario que yo tenga pegado en el parabrisas de mi carro la autorización o puedo tenerla en mi celular? La norma indica que lo tenga pegado, pero puede ser que se deteriora de igual, usted lo puede tener en su celular. De igual manera que lo hacemos con los servicios de taxi, nosotros por aplicativo vamos a poder verificar si de verdaderamente ese pase que usted tiene es verdadero. Porque entramos al aplicativo que tiene la Policía Nacional, y casi efectivamente ese pase está al día y es verdadero. Gunter, y si es que se detecta a una persona que está utilizando su vehículo y que no tiene ningún permiso o que no es necesario, ¿va a haber una multa? ¿Y cuál será? La persona que circule en un vehículo, que no pase laboral, o no tenga la documentación que requiere para conducir ese vehículo, va a ser de inmediato intervenida, retenida y fraccionada. ¿Con cuánto? 6.400 soles, más la pena asesoria de la retención de la licencia de conducir y tarjeta de propiedad. Ah, ¿se retiene la licencia de conducir por cuánto tiempo? ¿Se retiene la licencia? Así es, ¿se retiene la licencia? ¿Por cuánto tiempo? O sea, hasta que termine el estado de emergencia. Y ahí ya se le devuelve nuevamente. O sea, si amplían el estado de emergencia, se sigue reteniendo. Y se sigue reteniendo la licencia. Sin brevete. Es por incumplir la normativa del estado de emergencia. Claro, claro, está muy claro. Y bueno, esa es la sanción administrativa que hay. Y bueno, vamos a esperar entonces que no haya mayor problema. Y le deseamos todo el éxito en estos operativos a la policía del coronel Araujo. Y Gunter, quería preguntarle, aprovechando que tenemos al coronel Araujo, que se sufre de tránsito. Le dedico para todo el personal. Sí, sí, Verónica. Sí, quería preguntarle por las vigencias de las revisiones técnicas y también de los brevetes. De las revisiones técnicas y de los brevetes. Se ha ampliado. Las vigencias, ya tenemos que ir a sacarlos. Sí, la vigencia de los brevetes y las revisiones técnicas se ha ampliado. De los brevetes está por categorías también. Eso no hay ningún problema. Mientras las personas salgan con su brevete, de acuerdo a la categoría que tiene, y en el periodo de la vigencia que se ha establecido, no va a haber ningún problema. Si ya se venció, obviamente. Claro, me refiero a los vencidos. Me voy a decir, las autoridades que tenemos a cargo, la fiscalización, y sobre todo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es el ente rector de lo que es transporte, ha previsto durante lo largo de toda esta pandemia que las personas que no pudieron sacar su brevete o renovar su brevete a tiempo les dio un plazo perentorio. Correcto. Ese plazo perentorio está por categorías. Si la persona en ese plazo perentorio no ha podido tramitar su licencia de conducir, la recomendación es que no saque su vehículo, porque estaría incurriendo en una infracción muy grave. Ahora, yo quiero que me explique el coronel cómo así ha logrado contratar a Papá Noel para el trabajo de la policía. Que lo veo ahí que hace su... A Papá Noel para el trabajo de la policía. A ver, oye... Ahí lo veo en otras que hace su calistenia. Yo lo que quiero saber es si eso es algo adidas o de verdad, Papá Noel. La Policía Nacional del Perú cuenta con varias instrucciones. Entonces, ya nuestro Ministro del Interior ha dado una política de acercamiento a la sociedad. Y por ello, nuestro Comandante General ha dispuesto a que las áreas de instrucción de la Policía Nacional del Perú salgan a la calle. Estamos el día de hoy con las tradicionales Mamanuelas trayendo un mensaje de paz y amor a toda la ciudadanía para que esta Navidad sea llena de dicha y prosperidad. Y están Papá Noel y sus duendes. Ellos son de la Escuela de Votorizados de la Policía Nacional. Mira, 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 mira. Están haciendo evoluciones en las motos ahí. Te cuento, Federico, que Papá Noel está así hace 21 años. 21 años en Papá Noel. Mira, haciendo el ángel, haciendo el ángel. Este es su oficial. ¿Cómo sabes que se llama? ¿Cuál es el nombre de...? Sí, esa es una maravilla. Ah, no, no es fácil, ¿eh? ¿Qué va a ser? No, no es fácil, además. Sobre todo esa moto está empezada. Tenemos la Escuela de Motociclismo Policial que brinda capacitación en tres niveles. El curso básico de motociclismo, el curso avanzado de motociclismo y el curso de instructores. Es ahí donde se forjan todos los policías nacionales como pilotos de motocicletas policiales. Entonces, el día de hoy, nuevamente, así como lo estamos haciendo todos los días, estamos saliendo a la calle a hacer acciones cívicas, llevando un mensaje de paz y amor a la ciudadanía. Estamos llevándole unos regalitos a nuestros niños después de haber hecho, obviamente, una desinfección o aplicar todos los medios de bioseguridad. Las mamá Noelas también están saliendo en sus motos llevando alegría y algarabía a esas zonas más alejadas de la población. Pero también, si, por ejemplo, Papá Noel está en la calle y usted comete una infracción, no dude que va a bajar Papá Noel y le va a poner la multa. Le va a dar su regalo. Detrás de ese traje de Papá Noel, detrás de ese traje de Mamá Noel, existe un policía. Lo que acabas de decir es cierto, mi estimado amigo. O sea, ¿van a estar en la calle así vestidos? Si detectamos una infracción en la calle, lastimosamente vamos a tener que aplicarle la Mamá Noel a la mamá Noel. Va a bajar a aplicarle esa infracción. Pero muchas veces llamamos solamente la atención. El día de ayer, el día de ayer, así mismo, a lo largo de las actividades que hemos tenido, hemos tenido dos intervenciones policiales en donde nuestras mamá Noelas han capturado a dos delincuentes que estaban robando celulares. No se olvide, la ciudadanía, el mensaje que le queremos brindar. Detrás de ese traje de Mamá Noel, detrás de ese traje de Papá Noel, hay un policía nacional. En todo momento, las 24 horas del día, haciendo su trabajo para la tranquilidad de la sociedad. Perfecto. El gris. Y yo me voy a despedir sin antes conocer a Papá Noel. ¿Cómo está su oficial? ¿Cuál es su nombre? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! Su oficial técnico de segunda, Chira Castro, Marco Antonio. Perfecto, Marco. Usted me decía que tiene 21 años como Papá Noel. 21 años llevando esta bonita alegría a cada uno de los peruanos, ¿no? Y quien la acompaña, la Mamá Noel, también la acompaña 21 años, ¿no? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Es un Papá Noel fiel. ¿Cuál es su nombre, su oficial? ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy la su oficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú, Helen Yurid Montesa Castillo. ¿Y cuánto tiempo de Mamá Noel? 21 años con todo el amor del mundo para todos mis pequeños. Perfecto, le agradezco mucho. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que tenga una bonita Navidad. Muchísimas gracias. Muy bien. A los niños les encanta, además, Hunter. Muy bien. A los niños les encanta ver a Papá Noel. Claro, claro. No importa, si no lleven nada esta Navidad, no importa, aunque sea verlo, ya divierte. Bueno, es el cariño también. Esta Navidad es más afecto familiar.